Vamos a sonar una alabanza que dice que Cristo no está muerto ¡Prepárenle sus manos! ¡Prepárenle sus instrumentos! ¡Prepárenle sus voz y díganle! Cristo no está muerto en el camino No está muerto en el camino No está muerto en el camino No está muerto en mi mano No está muerto en mi pie No está muerto en mi pie No está muerto en el camino No está muerto en el camino No está muerto en el camino No está muerto en mi mano No está muerto en el camino No está muerto en el camino No está muerto en el camino Yo me he muerto en el sabidón Yo me he muerto en el sabidón En el cielo de mi calor En el cielo de mi piel En el cielo de mi piel La febó La febó La febó La sol está sobre ti La febó ¡Gracias! 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 La presencia es más hermosa que cualquier cosa, porque fuera de mí. La presencia es más hermosa que cualquier cosa. No sé por qué, Señor, tú me tocaste. No sé por qué en mí tú te filaste, pero sí sé que grande es tu amor por mí. Yo confío en todos los días, Señor. Mi corazón es agradecido. 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 Ven a la luz, Jesús Y todos los pecados Los borrón y Jesús Los borrón y Jesús Los borrón y Jesús Y todos los pecados Los borrón y Jesús Los borrón y Jesús Los borrón y Jesús Los borrón y Jesús Y todos los pecados Los borrón y Jesús 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 santo, santo, santo es Dios santo, santo, santo es Dios santo es Padre, santo es Hijo santo es Espíritu de Dios la honra y la gloria para el que vive, para el que reina para el que era, para el que es el que ha de venir hoy pronto por un pueblo que le alaba, que le adora en el Espíritu de la Inverdad amén, gloria a Dios, aleluya gloria a Cristo gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios que hermoso sacrificio, amén